Un niño de dos años fue raptado en la frontera con Venezuela, las autoridades ya identificaron a la responsable, iniciaron la búsqueda de este menor. Juliet Cano, ¿qué fue lo que pasó? Catalina, buenos días. Lo que sucedió es que una venezolana se ganó la confianza de la madre del niño y se lo llevó con rumbo desconocido. Lo complejo es que ocurrió aquí en este sector comercial de la parada, a pocos metros del puente internacional Simón Bolívar, y no se sabe si el niño fue llevado a Venezuela o hacia Colombia. La Policía Metropolitana de Cúcuta está distribuyendo volantes como este, solicitando información del pequeño para dar con su pronta ubicación. Coronel Javier Barrera, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta. Coronel, ¿por qué la madre del niño se lo entrega a esta venezolana? Bueno, buenos días. Efectivamente, pues la ciudadana de nacionalidad venezolana, tanto la víctima como la persona que raptó el menor, se gana la confianza en horas de la mañana, argumentándole que le estaba ayudando a resolver un tema médico que tenía el menor, unas laceraciones en el cuello del niño, de él Sebastián, 18 meses de edad, lo llevan a la Cruz Roja, de allá lo remiten al hospital. Ella le argumenta que ya lleva el menor al hospital y la única condición que le pone la madre es que le acompañe un niño de 10 años. Efectivamente, va esta persona que raptó el menor con el niño de 10 años, antes de llegar al hospital de Villa Rosario, lo envía a comprar una gaseosa y ahí rapta el menor. Se ubicó mediante las vigilancias que hizo nuestro gado, las seguimientos a las cámaras, se ubicó la persona que raptó el menor, es una ciudadana venezolana, de tez morena, delgada, unos 69 de estatura aproximadamente. Gracias, Coronel. Hay que decir que la mujer ya fue identificada, como lo expresaba el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, y que se están adelantando las coordinaciones también con las autoridades venezolanas. Gracias.